Vale Ahora mira, tenemos que ir con el tortugo Maravilloso Ataque plataformeo Ah, por dos... Ah, sí, tengo que ir por aquí ¿Patejas? Vamos para allá, joder Que ya queda poco, se supone Que también, si hubiéramos bombardeado al propio... No sé por qué habéis guardado todas las piezas de Clockware en el mismo sitio Es una cosa que no entenderé jamás Pero jamás, jamás Ahí arriba Oye, tú vienes muy rápido Creo que estaba haciendo footing Ya da casualidad que se ha encontrado conmigo Ups Ya volveréis Al infierno con vosotros No han entrado al infierno, eso no lo esperaba Se cancela el plan ¡Nos están fallando los poderes! Ahora Creo que son las típicas promesas del diablo Que siempre tienen el doble sentido Ahí donde te buscan la trampa Y al final te acabas jodiendo más el deseo Que no lo que querías Pero bueno ¡Maldita sea, diablo! Con todas las almas de inocentes que te he entregado Tus puños Primero Tengo que controlar las centrales que dan acceso a la sala de máquinas O no Luego, Murray, tú entrarás y usarás tus músculos para acabar el trabajo Murray estará listo cuando le toque ¿Cuántas terminales? Tres Y una de ellas no estará por aquí cerca, ¿no? Sería mucho pedir Que los otros dos para manejarse por el nivel este va a ser complicado Hay que pasar por todos los caminos Tengo el poder de encoger esto, tengo que usarlo Me lo obliga el sindicato Minijuego este otra vez Con un poco de suerte a lo mejor la última vez Anda, no sabía que mis balas rebotan Es una noticia nueva Voy a campearles Esto lleva pasando desde todo el rato A lo mejor podía haberme servido de algo Se me hubiera dado cuenta La verdad es que mis disparos destruyen a mis propios disparos A veces Con lo cual no siempre me hace mucho Un gran favor Pero digo, joder Esto va a ser súper cansino Pero ahora que puedo trucar los disparos Y que Tardan un huevo en desaparecer Tal vez podamos hacer cosas No sé dónde estoy apuntando Esto no me está llevando Ahora, aquí este es el ángulo Pues es una cosa exclusiva de este nivel Gracias a Dios lo he aprendido rápido Au, ¿qué hago yo aquí? Apareciendo Si no hay que aparecer Hay que campear detrás de las esquinas Como en la buena experiencia Call of Duty Esto mecánica lo podrían haber metido antes Hubiera hecho estos niveles más entretenidos Esto No lo estoy súper odiando Lo cual es una sensación nueva Con el minijuego de Space Invaders Desde la primera vez que lo tuvo que hacer Todo el resto es una tortura china Esta no ha sido Como que me claven agujas Debajo de las uñas Es Extraño y confusa la sensación Casi no me importaría Hacer más niveles como ese Ahora ya veremos en el siguiente Porque va a ser igual Y ya entonces va a ser O no Otra vez no Tengo que volver ahí arriba Deja de tirar la tostadora mágica Si ya sabes que no funciona No has podido chuparle el arma anterior Yo lo que quiero es correr Y me está equivocando de botón No sé dónde está la tercera Terminal No la veo Eh Que me vean Me da igual Oh no Esta es como siempre Pero esto rebota Esto tiene pinta de rebotar Míralo como rebota Las balas parecen más grandes Hay que abrir dos barreras Esto no es reciclado Este nivel no lo hemos visto ya Pero con poder rebotar Joder las tortas Lo que pasa es que duran una eternidad Y me spawnean a gente detrás O sea que El plan de quedarse escondido Como los valientes Va a haber que cancelarlo Lo bueno es que las balas rebotan un huevo Yo voy a tirar aquí Que se arme el caos Escudo para siempre No podéis tocarme No pero aún así Tengo que volver Ouch Mi bala todavía está por ahí Bala perdida Morir 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 No tengo tiempo Gracias Pero este nivel Si que Me suena demasiado Tener Que haya dos barreras Y tener que ir a los dos lados A lo loco Modo fiebre No hay salida posible Tener que utilizar además La palanca Para apuntar Que me ha estado yendo mal Todo el rato Me inspira confianza Mira que lo estaba viendo Digo Algún tonto Tendrá que darme Escudo para siempre No podéis pasar No es la mejor estrategia Vaya por dios Si que han podido pasar Si Y el tercer nivel Va a ser Mukanshino Entonces No sé qué Joder Me han visto Las torretas De las narices Una bala De las que tiré Hace media hora Mataba a ese tío Gracias a Dios Ya De verdad Barney Deberíamos a lo mejor Tomarnos en serio El trabajo Y dejar de jugar Space Invaders Cuando tenemos que robar Cosas Y todo eso Aunque bueno Robar no sé Me cago en la Deja de esquivarlo todo Esto va a ser lo más efectivo Para defenderse Tú tiras al azar Que algunas se comerán Lo de que reboten las balas Es un invento Vale Vamos a Aunque honestamente No sé qué tenemos que robar Si estamos robando algo Y tampoco sé dónde está El tercer monitor Ahí está Debe ser que habría Que haber ido en orden Y solo aparecía uno cada vez ¿No crees eso? Guardé aleatorio Que estás aquí Cortándome el camino Mira Lo siento mucho Pero tú sí que te vas al infierno Ahora es cuando Ahora sí que ha funcionado Y me das vida Gracias Creo que me recorran también Poder No No tendría sentido Si no lo podría usar infinito Ya hemos llegado Otro Space Invaders Más El último Con un poco de suerte Y serán más chungueras No Es como un nivel lineal También O eso espero Esto es soportable Y voy a ir tirando balas Y voy a ir tirando balas para adelante Para que me vayan Investigando el camino ¿Qué hay por delante? Lo sabía yo Enemigo Sacas coporro Pues campearé ¡Hala! Buena suerte llegando hacia mí Al coger vida También te dan poder No tiene sentido Pues entonces tengo poder ilimitado Básicamente Con el poder De que me den vida A que es súper guarro Efectivamente Mientras no respawnen A mí me da lo mismo ¡Oye! Mira que Ah, si respawnean ahí arriba Da igual Se los voy echando para atrás Venía por mí si podéis Esto tenía que haber sido así Desde el principio ¿Cómo se les ha ocurrido Hacer esto en el último nivel? Cuando ya has visto Lo peor que te puede ofrecer El minijuego Te ponen lo Más entretenido Al final del todo Cuando ya has tenido que sacrificar Bastantes horas Para llegar hasta este punto Es Lo hacen No insoportable ahora Ah Que tengo que levantar Esto Y luego reventar Esto otro ¿No? O meterlos aquí ¿Qué hay que hacer? Por barril te referías a esto No a ese barril Que casualmente estaba justo al lado Cuando ha dicho la palabra barril Porque esto no parece un barril Esto parece No sé lo que parece Parece como cámaras de estas Para Para que se desconecte el mando Aparentemente Para quedarse en animación suspendida O algo Y que experimenten con ello En plan Resident Evil Que parece que va a salir aquí Alguna cosa ¿Qué botón tenía que pulsarle Barney? Recuérdamelo Que yo no me acuerdo Copón Esto es una cosa Que has hecho una vez En todo el juego No pretendas que me acuerde Aparentemente era círculo O a lo mejor era cualquier botón Pero yo le he dado círculo ¿Por qué estamos tonteando Teniendo puños de fuego Y barriles explosivos al lado Con el que hacernos daño? Hoy es el día del mando Es el día de la huelga Las dos patadas son para buena suerte Después de subir con éxito Lo que en realidad parece un enchufe Miradlo Le doy siempre dos veces Además matemático El mando ha vuelto a morirse Yo no estoy dándole a nada Es Piloto automático No, en serio Manos en el aire ¿Qué cojones pasa hoy? ¿Podemos llevarnos bien hoy? ¿Mando? Tengo que pulsar todos los botones Ah, darle al círculo Surtido, efecto Desconectar y conectar Si esto no funciona Ya no sé qué hacer A lo mejor soplarle Es la única Es como los cartuchos de la Nintendo Ajá Sí, ya lo sabía yo Ante la duda Desenchúfalo y enchúfalo otra vez Seguro que así funciona Resetea el router Esto tiene que ver con el router Da igual Resetea el router Sabía yo A ver ¿No os gusta tanto el fuego? Tomad dos tazas Hostia Me tenéis contento Abre las cosas de abrir Las dos golpes de buena suerte Porque spameo tanto el botón Que le acabo dando dos veces extra Ah, mira Solamente una Es probable que solamente Le haya dado una vez Porque se me ha desconectado Al mando otra vez Nadie lo sabe Madre mía Oye Oye Que te he puesto a arder Y no te has muerto Qué clase de ¿Qué es esto? Que nos estáis muriendo de una Con los puños de fuego Me estáis contando Pero si sois masillas Que no tenéis ni nombre Qué gente No se puede trabajar en paz Eso es Los dos golpes de buena suerte Hay que ser A lo mejor son manías Un poco raras Pero Las dos patas al suelo Para comprobar que no se va a caer Efectivamente Y no vamos a caer No vamos a caernos del avión No se va a hundir el suelo No va a ceder Comprobar que está estable Tú estás ahí encerrado Cuando pegas Se mueve un poco para adelante Y me metió yo solo en el ataque Tengo que hacerlo entero otra vez ¿A que sí? Pues sea ¿Sabes qué? Creo que si le doy rápido Puedo pasar de los enemigos Que tenga compañía Me toca los huevos Estoy haciendo dos de una Como atacan lento Y de forma más o menos predecible Creo que a lo mejor puedo spamear No, no voy a poder spamear Tal vez pueda spamear Bueno, golpes al suelo ¿Sabes qué? Táctica nueva Utilizar a ellos En contra de sí mismos No ha funcionado ¿Por qué me meto yo solo A vuestros ataques? Por favor Qué manía Tengo He hecho tres de una Que ya es algo Pero no Funciona la estrategia De ignorarles Quedan tres Los tres últimos Sí que los puedo hacer Aunque están cerca Donde respawnear a los enemigos Ya no sé qué decirte Tal vez no voy a jugármela Pero es que también He estado moneando En la anterior vez A este por lo menos lo veo No tires eso Ese es el ataque Que no quiero que hagas Pero Este está subido Cansinacos que sois ¿Cómo coño Con el ataque de fuego No los mato de una? Si a todos los enemigos Normales los mato de una No sé por qué estos no ¡Ya ja! Qué mal me caes Tío genérico Número 27 Y te digo más Tenía que haberles mirado mal Si me hubieran puesto Todavía estoy peleando Contra alguien Creo Creo que hay un enemigo invisible Aquí Ataque invisible Estúpidas partículas De aire Acabaré con todas vosotras Estoy en modo combate Sin que haya combate Pero bueno Vámonos No puedo irme Creo que hay alguien arriba ¿Cómo se sube Para arriba Por aquí? Ahí está Vale Lo había confundido Esto con la entrada Yo creo Ah Que son robóticos De estos A quién le importa Me lo imaginaba Vale O sea que lo hemos subido Para bajarlo después Eso no debería explotar Con lo grande que es Y lo pesado que es Lo que nos ha costado subirlo Pero de repente Son frágiles Es cual Cristal barato Es como la porcelana china Esto ahora Se rompe con mirarlo Pesaba una tonelada Pero no se mantiene No se mantiene Entero Ok Buen trabajo Robot defensores Se han ido Se han puesto de huelga Yo creo ya Ha sido tal Para lo que hacían Me había quedado En el pixel Ok Ahora vamos Para abajo De verdad Sin respawnear 95% ya No me he dado cuenta El barril me lo llevo Para mi casa de recuerdo Vámonos Y ahora será con Me lo han robado en aduanas Me lo han quitado El barril Con lo que yo lo quería ¿Dónde? Ahí está Y ahora con Puños La última misión Tendremos que Viendo como han sido Las misiones hasta ahora Uno ha tenido que robar Y el otro ha tenido que piratear Tendremos que pegarle a gente Antes de poder entrar Conducir ¿Qué más cosas sabes hacer puños? Conducir y pegarle a gente O es la una o es la otra Ouch Tengo que dejar de explotar Los barriles Ah, por aquí ¿Cómo te iba diciendo? No es por aquí No es por aquí Definitivamente por aquí No opinas Te mato a ti de una ¿Por qué a los otros mangurrienes No les mataba de una? Explícamelo Con los puños de fuego Au, esa te la voy a devolver Que lo sepas Al infierno contigo también Básicamente también Se van al infierno ¿No? Se pueden arder y desaparecen Misteriosamente En extrañas circunstancias O eso O se consumen muy rápido Y se vuelven cenizas Murray Parece que voy a necesitar ayuda Para entrar en esa sala de máquinas Te echaré una mano Bentley dice Que la puerta de esa sala Está cerrada por centrales eléctricas Ubicadas en las paredes De este dirigible Eso antes no estaba ahí Necesito que las destruyas todas Y luego fuerces la puerta con las manos Vámonos Levantar cosas Levantar cosas es la otra cosa Que sabe hacer Romper cosas Conducir cosas Y levantar cosas Y aunque a lo mejor la rana Con poder disparar desde lejos También hubiera podido romper esto Más fácil que no tener que ir Pero bueno Esto está en una posición un poco Que no sé qué decirte Porque hay un icono Como para que le dé al círculo Esto va a ser más complicado De lo que pensaba Requería de toda mi astucia Tengo un puño para arriba No ha funcionado ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Ataque suicidio? No, tampoco ¿Y o saltar desde arriba suyo? No puedo llegar a esta plataforma De ninguna de las maneras Digo, ¿hundir la plataforma? ¿Por qué no ha funcionado? Tiene toda la p... Hay dos barriles al lado Me cago en tu abuela Específicamente Y sin venir mucho a cuento Hay que tirar más de una cosa Tan resistente no parece Sí, parece un balón hinchado Parece una gaita Que debería explotar Con que lo pinchemos Eso le ha dado Parecía que tenía además Ayuda de apuntado esto ¿Hay algo que me perdió? ¿O hay que tirarle muchas cosas? Habrá que hacerlo específicamente No has visto nada Crees que has visto algo Pero es mentira Te digo más A tu casa Hay otro barril aquí a la vuelta A lo mejor tengo que tirar El barril desde delante Y no desde el lado Algún truco tiene que tener esto Pero este ángulo de tiro Va a ser un poco raro O hay que hacerlo tres veces O hay que tirar las cosas Desde delante Una de dos Todavía estoy abierto A todas las teorías Como por ejemplo Que sea toda una conspiración Que sea toda una conspiración judeo-masónica Y en realidad había un tío Entre bastidores Que es el que realmente Ha detonado Por control remoto Eso Y todos mis esfuerzos Han sido completamente Una casualidad Pero vamos Que lo más probable Es que sea tres cosas O lo de los masones Probablemente los masones Esta plataforma Tiene mucho pinta De tirarme cosas Desde aquí Una cosa Desde ahí Ups A lo mejor No era el mejor momento Para coger esto A lo mejor No era el mejor momento Para tirarlo Hay otra Ahí No hay suficientes explosivos No me salen las cuentas Hay que romper dos cosas Qué día De verdad Qué bien Qué bien Qué bien Todo ¿Por qué no funcionas? ¿Qué te he hecho yo? Te dejé cargando El otro día Estoy seguro Oh Dios Ahora está dando vueltas El solo No, no No puedo ponerlo en pausa El apocalipsis No puedo hacer nada Está dando vueltas El solo No puedo Fuera Dios Ya Fuera mando Si tiras a los enemigos Cualquiera pensaría Que las bombas Deberían ser más efectivas Que los enemigos Pero tal vez ¿Estamos ya? Ya está No debería a lo mejor Tú Te necesito para un experimento Científico Piénsalo Ese es por el bien De la ciencia Aunque no puedo comprarlo Porque solamente le tiro Una cosa A ese barril O sea, ese Ah Para eso está esa plataforma Para que salen enemigos De ahí Para autodestruirse ellos Solos y darme vida Gracias Dispensados de vida Y tú Tengo poca Así que Veste a tu casa No voy a poder hacer el experimento De tirar gente Pero bueno Cámara Déjame mirar Para allá Vamos a pensar Que es la primera vez Porque me he caído Una No, debe ser la segunda Tres Pero los explosivos Han respawneado Lo cual va a ser útil Por ahora La teoría Es que hay que Tirarle tres cosas Una cosa Esperar Dos cosas El autoapuntado Lo sigue teniendo Macho El fuego Ese dura Un millón De años Tres cosas Efectivamente Y también Podré tirar esto Entonces Me llevo uno De recuerdo ¿Dónde está el siguiente? Si solo pudiera Dejarlos en el suelo Sin tirarlos A lo mejor Hay algún botón Pero no es círculo Ni es X O sea Ni es cuadrado Y tampoco es puños De fuego Al tío este Andabas en zancos Todo este tiempo No me había dado cuenta Pensaba que eras Más grande Que los demás No Tú no te puedes coger Tenía que haber cogido La dinamita Que estaba más lejos Porque van a salir enemigos Una cosa ¿Quién ha sido? Oh Dios ¿Qué haces tú ahí? Gente que dispara De lejos Lo siento Pero no No me apetece Siempre te cabe Un toto Siempre hay alguien Hay uno en cada casa Todo el mundo Conoce a alguien Que tiene que venir Nada más que a tocar Las narices Al personal Se divierte Molestando a la gente Como mi mando Lo mismo ¿Puedes tirar los huevos? No Los huevos Creo que no Son un punto De respawn De enemigos De estos robots Inútiles Que no hacen Absolutamente Nunca nada Todavía Creo que no me han atacado Una vez O sea Sí Lo han intentado Quiero decir que Que resulten exitosos En su esfuerzo A lo mejor Podría tirar La silla Porque cogerla Puedo cogerla Te quedan No hay vida De sobra Se queda ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Se queda nada más Que un sitio De estos Y está Aquí abajo Maldita sea Y podría haberle Tirado la silla Y no lo he hecho ¿Puedo coger El generador De energía? No tenía Muchas esperanzas ¿A quién Podría coger? ¡Ajá! ¡Una! Enemigos Ahí están Míralos Cómo nos vamos Conociendo ya Todo queda en familia Tú te mueres Y tú te vienes Conmigo A un viaje Mágico Y maravilloso Ahí Y al infierno También Y vosotros No voy a poder Terminar los juegos No me deja Contra el jefe Va a ser entretenido Contra el jefe Final Va a ser Entretenidísimo Esto ¿Ya? ¿Te has calmado? ¿Has dado un paseo? No Ahora no puedo Poner pausa No puedo hacer nada Volveremos Enseguida Y dice Cachondo Madre de Dios Oye Ahí tenéis Una dinamita más Y yo aquí Haciendo el mono El jefe Va a ser entretenido Sin duda Va a ser Pa' verlo Cámara ¿Por qué eres Tan patética? Ahí Parece que los bloqueos Eléctricos Están desactivados Ven y ábreme La puerta ¿Los bloqueos Eléctricos? En plan Cerradura eléctrica ¿Quieres decir? No puedes subir escaleras Me vale Que no puedas Escalar por sitios Raros Pero son una escalera Tío No puedes existir Sin Perder literalmente El control de tu vida Cada dos minutos Me gustaría pensar Que cada vez que pierdo El control del mando A Murray le da Una crisis nerviosa O algo Por lo menos No te mueves tú solo Ahora Ay Dios mío No he visto todavía No me la he persaltado ¿Verdad? Espero La caja fuerte Porque Tengo las 30 botellas Ahí esperando Hace una temporada No sé a dónde estoy yendo Yo estoy yendo Y ya está A ver Dime Dónde tengo que ir No No Los instintos suicidas No No Murray Mal Sé que estás pasando Por un mal momento Pero puedes superarlo Gracias Por no suicidarte Ahí arriba Que como no sé subir Escaleras Voy a tener que dar Toda la vuelta Entendido Pues vamos Que para luego es tarde Es que es justo por las escaleras Que no quiere subir A dar Toda Toda la vuelta Toca El mando Cada vez está saliendo Más loco Y eso Es una buena señal Siempre Mira Estás en medio De mi camino Si llego a pasar corriendo No me hubiera visto Pero Pero bueno Ya estamos Que también Se me va a estar detrás Porque se va a meter la tortuga Si me va a estar detrás Portado No hubiera pasado nada Ah que hay que abrir la puerta Muchos esfuerzos Son malos Te puedes A lo mejor Dar una tendinitis O algo Abre la cosa de abrir Por Dios Ah es la hiera No la rana Tortuga Como se llame Puede que Barney Cuidado Slyke Este lugar Tiene seguridad Láser Oh Y que Primero tienes que ir Hasta el extremo De esta sala Y luego saltar Al segundo nivel Para llegar al centro De control De la sala De máquinas ¿Qué hay que ir ¿Qué hay que ir a dónde? Madre mía Esto va más lento Que nada Pero se me ocurrió Una cosa Ah no puedo Que mal culo un poco Tampoco pasa nada Si se lleva el moreno Estoy más lento Que todas las cosas Insufrible A lo mejor Se me hubiera dejado Atacar por el láser Grande La pared láser A lo mejor Lo hubiera podido atravesar Quien sabe Estoy ya queriendo Buscar atajos Como siempre No sé por qué salto Dos veces Y siempre me fastidia más De hecho Te digo más ¡Wiii! Salto nuevo mágico Tengo que usarlo más Es verdad Lo podía haber hecho Más lento aún Que hay que llegar Al otro lado De la sala Haciendo equilibrios Encima de motosierras Que es lo peor Que puede pasar Le da al círculo Pero estaba muy lejos Si hubiera hecho El salto nuevo Esto no hubiera pasado Por lo menos Me respawnean arriba ¡Wiii! No, pero es predecible Más no poder Sabía yo Que a lo mejor La pared iba a estar Muy cerca Pero esperaba que no Entretengámonos ¡Oh! No me ha matado Esto sí Es que quiero saltar A la siguiente fila Sin que me haga falta Todavía saltar A la siguiente fila Pegado a la pared Y pues estaba A ver si calculaba El milisegundo Justo para saltar Que no hacía falta Tampoco Pero bueno Pueden me quedar aquí Haciendo el mono Más entre estaltos Vale, no puedo saltar No puedo saltar con el E2 Desde una motosierra Salta Perfecto ¿Por qué estoy yendo Donde no tengo que ir? Perdió el ritmo Y ya Me estaba adelantando A los acontecimientos Esto es Muy cansino ¿Sabes cómo se solucionan Todas estas medidas de seguridad Tantas motosierras Y tener que estar haciendo Locuras raras Sly Dinamita Explosivos plásticos TNT Cartuchos de estos Como en el oeste Me da lo mismo Pero bombardea algo Por Dios Si sabes que quieres Hace muchas cosas Que no revienta nada La tortuga Tenemos Ha perdido Las buenas costumbres Ahora nada más Que se ha pasado A las aficiones raras Aquí está Por fin Gracias a Dios Y esta vez Va a ser la buena Estoy seguro Ese arpegio Sabía lo suyo De algoritmos No No lo sabe A ver Solo estoy Un 86,5% Seguro de que El código de la cámara Es 725 Que te den Por Saco La silla está en medio Poder sombrío Más todavía El cual no te voy a explicar Qué hace Gracias ¿Qué hace? L2 Te mueve sin ser visto Ah, chetos Magia Pero no puedo correr Cuando lo hago El láser Sí me ve Quería comprobarlo Ese motor Está acabado Ahora sí que me tengo transporte Gracias a Dios No quería salir de aquí No quería No quería No quería